Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al Opiniario, el espacio que te informa de manera directa los acontecimientos más importantes ocurridos hoy en el mundo de las redes sociales. Yo soy Alonso Castillo. Y yo soy Adriana Lafón. Bienvenidos a esta nueva forma de hacer la noticia en donde su opinión es la que cuenta. La violencia que se ha suscitado en México los últimos seis años por el combate al narcotráfico precedida por el presidente Felipe Calderón ha sido un rotundo fracaso. Y el día de hoy sale una encuesta en Estados Unidos en donde afirma que el 70 por ciento de las personas que viven en este país les daría miedo ir a México. Entre las preguntas que les hicieron fue en cómo asociaban a México, con qué palabras. Y las primeras eran violencia y drogas. Adriana. Pues precisamente los estadounidenses comparan a México con países como Colombia que generan sentimientos de inseguridad gracias a sus conflictos internos. Fíjate que tan solo el 14 por ciento de los estadounidenses lo ven como un buen vecino. Así es. Y bueno, me preocupa de sobremanera la estrategia del presidente electo Enrique Peña Nieto porque al parecer quiere seguir con la misma estrategia. Pero de México nos vamos Israel, Adriana. Así es. Egipto por fin anunció que Israel y el grupo palestino Hamas acordaron un cese al fuego para la franja de Gaza que comenzó hace algunas horas. El ministro de relaciones exteriores, Kamel Am, realizó el anuncio en una conferencia de prensa conjunta con la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. Así es. Y bueno, importante que el Papa Benedicto XVI se pronunció para que llegaran también un acuerdo del cese al fuego. Así que bueno, finalmente por el momento estaremos ante la presencia de una tregua de paz después de cientos de heridos, de más de 105 muertos. Y un fenómeno que ocurrió muy interesante con este conflicto de Israel y Hamas fue una iniciativa que lanzó un productor de televisión en Israel en donde le pidió a las personas que a través de la red de Instagram lanzaran sus fotografías y tuvieron realmente muy buena respuesta de todo el mundo. Y esto nos afirma el poder que tenemos todos nosotros de cambiar y de dirigir el mundo, porque antes éramos hormigas frente a los gobernantes, frente al poder, pero hoy en día es una oportunidad única. Y por eso con el hashtag Opiniario, sus vidas se pueden convertir en una noticia. ¿Cuántas personas tienen violencia doméstica? ¿Cuántas personas padecen algo? Este es tu foro y tu ventana. Y bueno, además de esto que está pasando en Colombia, en La Habana, se reunieron autoridades colombianas junto con la guerrilla de las FARC para negociar la paz y quizás darle fin a estos 50 años de conflicto armado. El lunes les informamos que Iván Márquez, vocero de las FARC, había declarado una tregua navideña hasta el 20 de enero de 2013. Sin embargo, las cosas no son como parecen. Y escuchen lo que dicen los gobernantes y los miembros de las guerrillas. Tenemos una fe inmensa, profunda, en la capacidad de movilización del pueblo de Colombia para lograr la paz, la que tanto hablamos. Ellos anunciaron una paz, o una tregua, perdón, a la sociedad colombiana, al pueblo colombiano de dos meses, no al gobierno, no a la fuerza pública, sino a la sociedad. Y la están violando porque están volando torres. Esta mañana volaron unas torres ahí en Antioquia. Están atacando a la población civil con actos terroristas. Bueno, y resulta que hoy en San Francisco acaban de poner una nueva ley en una ciudad que es muy famosa por ser gay y resulta que estas personas dijeron por una votación que ya no pueden seguir saliendo desnudos a la calle. ¿Qué te parece? Bueno, siempre ha sido una ciudad muy liberal y bueno, hay personas que dicen que esto está atentando contra la libertad de expresión. No se van a poder desnudar. Sin embargo, en distintas playas de San Francisco y festivales la gente va a poder seguirlo haciendo. Simplemente hay personas que no están de acuerdo que estés caminando por tu vecindario y una persona salga desnuda. Y bueno, idea de San Francisco. Nos vamos ahora a una provincia en China que se ha desatado una gran controversia porque, bueno, indiscutiblemente hay grandes técnicas de publicidad hoy en día de mercadeo, pero en esta eligieron a niñas de cinco años con bikinis diminutos para promocionar automóviles. Esto provocó repudio y rechazo de numerosas organizaciones civiles y la indignación de miles de cibernautas luego de que las fotos aparecieron en las redes sociales. Sin embargo, una de las madres de las niñas irónicamente declaró que no sabía o no entendía porque tanta gente aburrida hacía comentarios desagradables. Así es, al final del día es bueno, es una campaña publicitaria. Dijeron que además los padres de familia, ellos habían autorizado a las niñas y era para que ellas tuvieran una valentía. Pero bueno, yo me pregunto, una niña de cinco años puede anunciar pañales, pero si yo voy a comprar una camioneta, realmente necesito una niña con un bikini. Y además, Adrián, esto lo sabemos a colisión de hace unos días que hablábamos sobre la posibilidad de que en Holanda se legalice la pornografía infantil. Los niños no deberán de ser utilizados para este tipo de campañas. Totalmente de acuerdo, pero por otra parte nos vamos a algo que se nos viene mañana y es que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indultó un pavo como parte de la tradición por el Día de Acción de Gracias, la mayor fiesta norteamericana. El mandatario perdonó a Google un pavo de 20 kilos en una ceremonia junto a sus hijas. Bueno, muy bien, pues de 42 millones de pavos que nos vamos a cenar el día de mañana, pues uno se salvó, así que esto es como la lotería. ¿Cuándo se imaginó Cobler que gracias al indulto del presidente Barack Obama, él tendría más oportunidad para vivir, para poder ser quizás la mascota de alguien? Bueno, y como dato curioso, este año fue la primera vez que las familias estadounidenses votaron a través de la página de la Casa Blanca y en Facebook, ¿cuál pavo sería indultado? Es decir, hubo dos y la gente... Y se salvó uno. Increíble, y hoy un hashtag que fue Trending Tupper Mundial, fue las ocho cosas con las cuales no podemos vivir y la variedad de respuestas fueron impresionantes, unos decían que el chocolate, otros decían que su mamá, otros decían que la marihuana, y va faltando, y algunos de ustedes dijeron que obviamente el opiniario, Adriana. Bueno, excelente, eso me agrada, pero definitivamente para una mujer diría yo que una de las principales cosas que no deben faltar es el maquillaje. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy, los esperamos mañana para no contarles, sino para vivir la noticia. Yo soy Alonso Castillo, gracias. Y yo soy Adriana Lafot. ¡Gracias! ¡Gracias!